Me contaba Rafael Vera hace muchísimos años que, siendo el secretario de Estado Interior, descubrieron unos movimientos extraños en la embajada de España en Francia, en París. Estamos hablando de los años de plomo, años 90. Y entonces, la Guardia Civil le informa a Rafael Vera de lo que está pasando en la embajada de España en París. Y es que están entrando, como Pedro por su casa, jefazos de ETA en la embajada de España a hablar con el embajador. Bueno, por hacérselo a ustedes corto, se corta aquella iniciativa y se descubre que la iniciativa era de Juan Carlos. Al margen, por supuesto, del Ministerio del Interior y de la presidencia de gobierno, entonces, ostentada por Felipe González. ¿Qué se estaba negociando? Atención. La iniciativa de Juan Carlos I era la siguiente. Hablar con ETA para que ETA dejase de matar a cambio de la independencia de Vascon Gagas manteniendo una relación con la corona de España. No con España, no con España, con la corona de España, como la que Australia mantiene con la reina de Italia. La comungua. Esa relación cuasi esotérica, sin ningún poder ejecutivo. Y a cambio de mantener esa relación en la independencia, que Vascon Gagas siguiera vinculada a la corona de España, que no a España, a la corona de España, tal y como Australia está vinculada a la corona inglesa, ese era el ofrecimiento. Estamos hablando de los años 90, por eso digo que está por descontar el pecado. ¿Qué hizo Felipe González en aquel momento? Contado también por Rafael Vera. Se presentó en la zarzuela y le dijo a Juan Carlos que aquello se había terminado y que si se le volvía a ocurrir plantear algo así. Lo digo por comparación con Rajoy y Soraya Sáenz-Santamaría, que si se le volvía a ocurrir algo así, en 15 días de telediario le proclamaba a la Tercera República. O sea que... No era la primera vez que se le ocurría. Sí, ya. Y Canarias. Es que ese es el pelaje. Claro, pero es por... Siempre, y además, yo lo he dicho, y bueno, y vosotros que sabéis muchísimas más cosas, la corona durará lo que el PSOE quiera. Mira, al tenor de lo que acaba de contar Eduardo, al tenor de lo que acaba de recordarnos también Martín, yo soy un firme partidario de que vuelva Juan Carlos I a España para fusilarlo. ¿Por qué? Porque es el tratamiento que se le da a los traidores. Cuando uno es no solamente el jefe del Estado español, sino además el capitán general de sus ejércitos, y uno está traicionando a su nación, a los muertos de su ejército, promoviendo unas conversaciones con el enemigo, que es lo que era la banda terrorista ETA, asesina de centenares de compañeros de armas del repugnante Juan Carlos I, Juan Carlos I lo que se merece es ser fusilado. Ni más ni menos. ¿Qué es el tratamiento que se le da a los traidores? En la época, en la Europa que nosotros anhelamos, y evocamos con nostalgia, efectivamente así hubiera sido. ¿Qué es el tratamiento que se le da a los traidores?